Tras celebrarse Navidad, el gobierno continúa remarcando las nuevas medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, sobre todo con la presencia de la variante Omicron en nuestro país. Por esta razón, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Ceballos, enfatizó que las personas deben vacunarse con la tercera dosis o dosis de refuerzo. Entre una de las medidas a poco del término del 2021 es que se amplió el estado de emergencia por 30 días más. El Consejo de Ministros aprobó la prolongación del estado de emergencia por este periodo, a partir del sábado 1 de enero. Esto significa que se aprobó por 15 días más algunas medidas. De esta manera, las restricciones son las siguientes. En las provincias con nivel de alerta alto, el toque de queda empezará a las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y en las provincias de nivel de alerta moderado será desde las 2 hasta las 4 de la mañana, de lunes a domingo. El Consejo de Ministros también aprobó la suspensión hasta el 16 de enero del ingreso de los extranjeros no residentes procedentes de las repúblicas de Sudáfrica y Botsuana, o que hayan realizado escalas en los últimos días en estos lugares. En las provincias con nivel de alerta moderado se redujo el aforo de los locales comerciales y otros establecimientos. A su vez, es necesario el carné de vacunación para viajar y para entrar a locales cerrados. En todas las provincias, los mayores de 18 años que desean ingresar a locales comerciales o de culto, con excepción de farmacias y bodegas, también deben acreditar que han recibido las dos dosis y usar mascarillas. Para Año Nuevo se dispuso la inmovilización social obligatoria de las personas de este viernes 31 desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, en las provincias de alerta moderada. Además, el 31 de diciembre y 1 y 2 de enero del 2022 se prohibió la venta y consumo de alcohol, así como la venta de alimentos en las playas, ríos y piscinas públicas en todo el país. Ceballos dijo que las municipalidades podían disponer de ordenanzas adicionales según la evaluación de las playas de sus jurisdicciones, pero en principio en esta disposición, de lo que se trata es de si concurren a la playa, deben hacerlo con su certificación de vacunación.